La Asamblea de la Asamblea 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 la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea La Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea La Asamblea de 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 la Y trabajar. Entonces, yo creo que si hacemos las cosas bien y trabajamos bien, todo nos puede salir como uno quiere. Para mí es un orgullo que el Intendente haya venido y el Diputado Nacional haya compartido acá este mínimo momento, porque, vale, vos viste que es una asamblea donde estamos todos presentes y seguimos tratando otros temas que no tienen nada que ver con los protocolos, ¿no? Por supuesto, todo esto con gestión. Si no, no se da. Sí, la verdad. A veces no me gusta tirarme flores, pero la verdad, yo siempre dije al muchacho, porque yo estoy agradecido a la Liga, en síntesis, a todos los muchachos, porque cada uno se organiza, ellos se encargan de cada tema, que a mí me dejan libre para poder gestionar, es lo que están diciendo. Poder buscar las cosas para la Liga y tratar de conseguir más cosas para la Liga, que eso es lo que es un presidente, digamos, tiene que ir y gestionar. Ahora sí, es mi última pregunta. Este tipo de asamblea aquí en Tinoasta, con toda la Federación Catamarca de Fútbol, también de alguna forma, porque veo que hay presidentes de instituciones deportivas de Tinoasta, de alguna forma también, digo, motivan a los dirigentes deportivos de Tinoasta. Y esto ya está claro, que no solamente a los presidentes de nuestra institución. Vos viste que vinieron, compartieron. Entonces, yo la verdad, yo me siento orgulloso de ser uno de los presidentes, con acompañamiento de todos los clubes de acá de Tinoasta. La verdad, le doy la gracia, porque así yo puedo trabajar tranquilamente para poder gestionar y seguir trayendo cosas importantes y cosas lindas para nuestro departamento, ¿no? Fernando, muchas gracias. No, gracias a vos y, como siempre digo, sigamos trabajando con los medios, que los medios llegan a la información justa y seria. Gracias.